Reseña solicitada por David Moreno quien me ha pedido que reseñe un piloto de Adult Swing que nunca llegó a hacer serie basado en un cómic. Welcome to Eltingville es un piloto de media hora aproximadamente veintitantos minutos basado en unas tiras publicadas en la revista Instant Piano dibujadas por Ivan Dorkin quien por lo que leí va a ser algunas de sus experiencias como empleo de una tienda y como friki en sí o bueno la verdad si hay más matices en eso no lo sé el piloto en sí trata de cuatro amigos que pues no sé por lo que por lo que se ve supongo son adolescentes por el tema ese de los granos y tal pero más bien por su apariencia y forma de comportarse lo sentiría yo como por lo menos a los dos principales Bill y Josh El rubio y el gordo o el gordo y el gordo está gordo como de esos trentones nerds perdedores no lo sé pero yo he conocido muchos sujetos en ese rango de edad que son así bien pinches otacos nerdos y siguen viviendo con su mamá y tal no. Fíjense sale Kalisto, Tashayar y la mitad del elenco de Twin Peaks, Tashayar desnuda. El humor va de eso, chistes geeks actualmente son cosas bastante ya comunes o sea hoy en día a todo el mundo le gusta Star Wars, a todo el mundo le gusta Marvel, todo el mundo sabe por lo menos lo que es Dungeons and Dragons y no sé hay chistes referencia a cosas que siempre fueron cultura popular y a todo el mundo le gustaba pero pues es mucho más fácil. Es más común y menos mal visto menos de nicho que en 2002 que es cuando es este piloto todo ese tipo de cosas ahora siento como si esto fuera de Big Bang Theory antes de existir de Big Bang Theory porque sé que solo es un piloto y por lo que leí ya que no pude encontrar en línea digo no hice una búsqueda muy extensa las tiras pero si puede leer el par de números que se publicaron por ahí de 2014 que llevan tal cual el nombre de Welcome to Echtingville, no sé, Welcome to Echtingville y vamos déjenme ordeno mis ideas no estoy comparando el humor con el Big Bang Theory sino que la intención de crear este piloto y este show es más o menos la misma que de Big Bang Theory en su momento burlarse de la gente que tiene estas aficiones que al igual que con Big Bang Theory ya no es tan raro que a la gente le gusten estas cosas y ya no es tan Oh mira yo entiendo lo que están hablando me siento especial como en su momento. Algo que me llama mucho la atención es que y por lo cual hago la comparativa es porque pues bueno se mencionan muchas series, marcas, personas y todo sin caer en el uge mismo o en crear un personaje genérico similar con un nombre parecido a algún personaje que exista en la realidad. Incluso el nombre del piloto, bring me the head of Boba Fett, pléganme la cabeza de Boba Fett, pues eso, se centra en un pinche Boba Fett y el humor va totalmente de jaja mira ya están grandes y siguen ahí buscando juguetitos y leyendo sus comiquitas y me encanta, hay un par de chistes que me encantan. Por ahí cuando están en la tienda y está un tipo hablando con otro y está así de y le dije idiota no es Frankenstein es el monstruo de Frankenstein. Por tu tatis leen lo apabullaste. Me sentí un poquito como leyendo hilos de twitter de esos donde alguien viene y da una opinión y alguien viene y dice que refuta esa opinión y en su casa está así como de hijo hijo le caí en la boca y la otra persona que lo leyó se quedó así como de quien sabe que hueá con este men. Ahora, hay un montón de, es que ya está me choca decir la palabra referencias, de referencias, o sea están jugando al principio Dungeons and Dragons, luego el tipo este Bill sueña que está ahí como en la nave de Star Trek y las tripulantes son Shina y Buffy la caza vampiros. Y también cuando hacen su super lucha de trivias totalmente es como un bait para la gente que le gusta eso para decir oh yo entendí, yo entendí que es algo que se solía hacer antes y que The Big Bang Theory lo tiene todo y así te lo, te lo embarraba en la carota de que es un poquito lo que hace este piloto pero no completamente. Y tampoco creo que se lo puede echar mucho en cara porque obviamente se trata de eso, de un piloto que no logró conseguir una serie completa y que estoy seguro que de haber conseguido una serie completa se hubieran eliminado muchas de esas cosas que están así como in your face. Y el hecho de que también siento que el piloto no va a ningún pinche lado porque es como de ah ya me enojé con este cabrón y al otro día y luego sueño que estoy en su pinche cara barrosa ahí en un planeta y luego ya está ahí con ellos y es de por qué no que no le ibas a hablar, ah pues ya le hablo. Como que lo siento muy fuera de ritmo, como que simplemente se metieron cosas para rellenar y alcanzar el tiempo porque en sí lo que querían contar era lo del Boba Fett que ocupa más o menos la mitad del capítulo, como que no sé unos 5 minutos tal vez de 5 a 10 minutos estuvieron de más. Sin embargo los chistes estaban buenos y me encanta, me encanta lo de son antisemitas y de que eres un comunista, uff gold comedy, oh sí amiguitos. Miren, en conclusión vale la pena mucho verlo, la verdad es que dura muy poco y está entretenido, tiene esas cositas pero sí hay bastantes chistes divertidos, sinceramente divertidos. Sí me hubiera gustado saber qué hubieran hecho de serializarlo pero supongo que, no sé, el hecho de que un protagonista sea técnicamente el gordo de las historietas de los Simpsons y como que no sé, supongo que no fue muy atractivo. Y de hecho los otros dos tipos, los de ojos, el de ojos de puntitos y el de ojos cerrados que hace viri viri viri, como que súper intrascendentes y no tienen ni siquiera diseños atractivos. Bueno, creo que eso es todo. Por cierto, grande la referencia al Yu-Gi-Oh. Que esté, que esté, que esté, que esté. ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Una cosa más, el doblaje, aunque tiene un elenco de voces bastante conocidas y de calidad, cambia algunos chistes y no sé. Me gustó más doblado porque las voces son menos molestas y más reconocibles que en inglés, ya que en inglés algunas como las del tipo ese de viri 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 son malísimas y el gordo tiene una voz muy irritante que, bueno, supongo que pues habla así porque es un pinche gordo irritante. Se hace más agradable de oír en español, aunque pues pierde algo de esa autenticidad, pero es algo que siempre pasa con las versiones dobladas. También se da la libertad de cambiar algunos chistes, como cuando dicen que Battle of Star Galactica fue emitida por Canal 5 en lugar de por HBO y ese tipo de cosita. Pero no es nada que afecte realmente. Este es el pin del Club Eltingville. ¡Gracias!